Elites en el final, cuarta válida nacional de Bicicross, Pereira, Warriors con José Luis Díaz Montaño. José Luis Díaz, primera posición, Juan Pablo Arboleda, segundo. Vamos a ver al frente, creo que es José Luis Díaz Montaño de Bogotá, el que marcha al frente, el bogotano, viene para pasar el pérate, cuidado que está bastante reñado. José Luis, uno a dos con Juan Pablo Arboleda. José Luis Díaz, que había ganado en su serie anterior, aquí gana también, en este paso a la ronda, gran final, los cuatro que pasan a la ronda, que caían cuatro corredores involucrados allí, en esa gran caída. En el orden que teníamos de salida, así clasificaron a la ronda.